Viene lo que nunca se había visto en el mundo. A partir del día 27 de noviembre, durante 13 meses, el clima reinará completamente en el mundo. Los cambios que ustedes no se pueden imaginar pasarán. Sismos fuertísimos en todas las partes del mundo. Hay que prepararnos para todos esos cambios y que al ser humano lo va a hacer todavía más fuerte, más inteligente y más capaz de sobresalir y sobrevivir ante todo este cambio climático. Dos fuertes sismos de magnitud 6 golpean a Puerto Rico y provocan daños materiales, apagones, alerta de tsunami y al menos un deceso. La madrugada del martes 7 de enero de 2020, un fuerte sismo superficial registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos de magnitud 6.4 golpeó cerca de la costa sur de Puerto Rico. La agencia reportó una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro localizado a 8 kilómetros al sur de Indios. Inicialmente, el sismo generó alerta de tsunami, que posteriormente fue cancelada. Solo horas después de este sismo, otro fuerte movimiento de magnitud 6 golpeó cerca de la región de Indios. La USGS reportó una magnitud de 6 a una profundidad de 5 kilómetros, con epicentro localizado a un kilómetro al suroeste de Talaboa, Puerto Rico.